Este tipo de cámaras de humo contra ladrones y puertas de seguridad que impiden un acceso fácil a los domicilios se pusieron de moda en Ecuador, donde los índices de asaltos han aumentado. Nuestro periodista Jorge Navarrete habló con empresarios del sector seguridad que están llevando a cabo muchas ventas en medio de tanta delincuencia. Los niveles de inseguridad en el Ecuador hoy en día son muy altos. Esperar que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas actúen se ha convertido en una ilusión. Es por eso que diferentes ecuatorianos empiezan a tomar medidas para protegerse de los grupos criminales. La inseguridad en Ecuador ha alcanzado niveles preocupantes, haciendo innecesario recurrir a las noticias para conocer la magnitud del problema. Asaltos, robos domiciliarios y vulneración a locales comerciales son eventos que ocurren a plena luz del día, con pérdidas que se cuantifican en millones de dólares. La presencia constante de grupos delincuenciales atormenta a la población, generando un clima de temor generalizado. Los niveles de inseguridad son palpables en las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, donde se evidencian los momentos exactos en que los delincuentes desafían cualquier medida de seguridad en búsqueda de alcanzar sus objetivos. Logrando así sustraer fuertes sumas económicas, secuestrar a personas o inclusive quitar vidas a cambio de dinero. Ante este panorama, surge la interrogante, ¿cómo combatir el crimen delincuencial en Ecuador? La solución ha comenzado a tomar forma en acciones de manera personal. La población se ve obligada a asumir medidas de autoprotección. La situación la ha llevado a que ciudadanos busquen activamente estrategias para resguardar su seguridad y la de sus seres queridos. La confianza en las fuerzas del orden ha mervado considerablemente. A pesar de la ubicación de sistemas de seguridad estatales en diversas partes de la ciudad, su efectividad es cuestionable. La respuesta policial es lenta y en muchos casos no se presenta la emergencia reportada, lo que ha llevado a la población a cuestionar la capacidad del sistema para abordar este creciente problema de inseguridad. Blindar sus automóviles es una de las soluciones. Esta medida se ha convertido en una inversión necesaria, dada la amenaza constante que enfrentan. El proceso de blindaje resalta la determinación de los empresarios por asumir un papel activo en su propia seguridad y así evitar lo que todos temen, perder la vida. Blindar un vehículo toma vital importancia a raíz de las estadísticas. Hoy en Latinoamérica una tasa importante de mortalidad, una tasa de 40 personas muertas por cada 100 mil habitantes. Esta justificación estadística, la necesidad de salvar vidas es lo que nos lleva y nos motiva para blindar vehículos. Los costos asociados al blindaje de automóviles en Ecuador son considerablemente altos. Oscilan entre un mínimo de 12 mil dólares y alcanzan hasta los 75 mil dólares. Esta inversión económica demuestra la magnitud de la situación y la percepción de riesgo que tienen los empresarios, quienes están dispuestos a comprometer recursos sustanciales para salvar sus vidas. La inseguridad no solo se manifiesta en las calles, sino también en la percepción de la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para garantizar su protección, ya que es necesario fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones policiales y restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema de seguridad. Los niveles de inseguridad en el Ecuador son altos, pero también son altos los protocolos que se empiezan a utilizar para tratar de protegerse de los malhechores. Estas láminas cuidan exactamente al conductor de los malhechores para no verse afectados. La instalación de láminas de seguridad se presenta como una alternativa viable para aquellos que no cuentan con los recursos financieros para invertir en un sistema de seguridad más sofisticado, como el blindaje. Este sistema ofrece una protección efectiva contra uno de los métodos más comunes utilizados por los delincuentes, el quiebre de cristales. El nivel de inseguridad tanto en el Ecuador como en Quito o Guayaquil ha aumentado de una manera drástica. O sea, vemos que la inseguridad es latente de manera continua y constante. Entonces, por ende, nosotros y la gente se ha visto en la necesidad de laminar sus autos para tener un nivel de seguridad mucho más elevado. O sea, sentirse seguros al momento de la conducción o también en sus domicilios o locales comerciales como tal. En su mayoría, los delincuentes recurren a la ruptura de cristales con una medida rápida para acceder a vehículos o propiedades y llevarse consigo lo que más puedan. Las láminas de seguridad actúan como una barrera adicional, disuadiendo y dificultando el acceso, ofreciendo así una protección contra robos oportunistas. La delincuencia contemporánea representa un desafío para la sociedad, exigiendo respuestas más eficaces. Yo creo que es una realidad que todos la conocemos, como está la delincuencia en nuestro país. Definitivamente nos superó la delincuencia de los grupos de GDO, nos superaron Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Por ende, como alternativa nos queda la seguridad privada. Ellos han decidido implementar un sistema de humo para hacer frente a rubros y asaltos. La rápida respuesta automática al detectar actividades sospechosas proporciona una ventaja crucial al neutralizar a los delincuentes, pero también la tecnología de detección de movimientos mediante cámaras de vigilancia ha demostrado ser un elemento efectivo. La constante amenaza a la vida de individuos importantes o adinerados ha generado la necesidad de contar con medidas de seguridad personal, más allá del resguardo policial. La contratación de escoltas y el entrenamiento personal se ha convertido en una herramienta esencial para prevenir situaciones peligrosas, como el secuestro, y para mantener segura la integridad de aquellos que corren riesgo. La Policía Nacional no se abastece para dar la seguridad a la ciudadanía. En situaciones o en algunos casos se ha visto que el presidente ha tenido que dar los estados de excepción para que las fuerzas armadas, como parte de la fuerza pública, también salgan a respaldar a la policía. Pero actualmente creo que es necesario e indispensable que la población en sí también esté armada en estos momentos. El curso de escoltas en Quito desempeña un papel importante en la formación de profesionales capacitados para asumir responsabilidades críticas en la protección de vidas. La combinación de entrenamiento físico, habilidades tácticas y conocimientos especializados prepara a los para enfrentar una variedad de escenarios y riesgos potenciales. Nosotros no podemos decir que vamos a bajar la delincuencia, los indicadores de delincuencia, pero sí nosotros les enseñamos a protegerse para que ellos traten de evitar esa situación, para que ellos estén pendientes y no se produzcan más incidentes. La inseguridad en Ecuador ha alcanzado niveles preocupantes, evidenciando asaltos y robos frecuentes que genera un clima de temor. Gracias por ver el video.